¿Por qué has apoyado al Jerez Deportivo Fútbol Club en este proyecto de colaboración? Estoy ayudando a este proyecto porque mi gran amigo Alex Corrado es jugador en Jerez y estoy esperando cuatro años a ver él jugando play-offs otra vez. Pero esta vez no puedo ir porque hay virus y no puedo entrar a España. Entonces estoy dando el dinero al bono. ¿Qué te hace estar vinculado a este club? ¿Por qué de Alex? Siempre estoy con él, con todo el equipo que él está jugando. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en el nuevo Chapin? Sí, recuerdo muy bien. Un partido contra San Roque de Lepi. Ganamos 2-0. Colorado juega muy bien y me gusta mucho la oficina. Yo vi Colectivo Sur para la primera vez y Chapin es muy bonito estadio con muchas, muchas sillas. Me encanta mucho. Yo fui con la familia de Alex y son muy increíbles personas y disfruto todo. ¿Qué le dirías al aficionado para que apoyase al Jerez Deportivo? Claro, en este momento es complicado. Creo que necesitan que ayude al club porque los seguidores se encobran y quiero ayudar. Por esta razón yo di 300 euros. Y espero que muchos de los otros aficionados van a dar dinero también. ¿Qué opinas de un club popular gestionado por los propios aficionados? Claro, sí. Mi gusto y mi precio es una buena idea porque la oficina tiene voz. Pero durante tiempos difíciles necesitamos ayudar al club también porque no hay dueño con mucho dinero ayuda. Entonces es nuestra responsabilidad ayudar al club. Y por esta razón yo espero que mucho la gente van a dar dinero. El Jerez Deportivo se ha clasificado para el periodo de ascenso a la segunda división B. ¿Cómo valoras esta clasificación? Sí, para mí es muy bueno para el equipo, para el club y para los jugadores. Y para la oficina podemos disfrutar juntos. Y quiero que ver mucho mi amigo Colorado jugando en los play-offs otra vez. Y espero que mucho vamos a ganar. Y en el año que viene estamos en segunda B.